Bueno, estamos con una genia del fútbol femenino, Micaela, hoy jugaste una final, una mucha emoción causa, se te lo nota. Sí, buena, sí, una final más, así que re emocionada, así que, y bueno, nos tocó ganar hoy. El reconocimiento del público a tu trayectoria por persona, por jugadora, te lo has ganado y es un merecimiento justo el que te llevas hoy. Sí, yo creo que sí, por la trayectoria, y bueno, creo que son 20 años de fútbol. ¿Qué significa para vos, Mica, el fútbol? Todo, todo, entrego todos los días, estoy en una cancha de fútbol todos los días. El mensaje que le das a las mujeres, que bueno, por primera vez, ahora es como que es más tenido en cuenta, es más reconocido, se está haciendo muy popular, ¿qué le diría a las mujeres que todavía no se animaron, por vergüenza o por el qué dirán? No, que jueguen al fútbol, que se animen, que creo que es el deporte más lindo que hay, y se tienen que animar nomás, animar nomás a jugar, y le tiene que gustar y gustar entrenar. Ya cuando te gusta eso, sola vas a jugar fútbol. ¿Qué sentís de haber integrado este plantel, de haber jugado esta liga por primera vez aquí en la Bulaje, después de tanto tiempo que se hizo oficial? Bueno, lo más lindo que nos puede haber pasado, porque luchamos tanto para tener una liga, y bueno, nos tocó participar con San Martín, me toca trabajar con la profe Débora, tenemos una escuelita con la profe Débora, y bueno, hoy es mi técnica ella y trabajo con ella, así que, muy contenta y muy feliz. ¿Cómo te ven tus compañeras, Mica? Porque vos tenés muchas trayectorias y tenés muchas chicas jovencitas, ¿cómo te ven ellas a vos? Es raro, pero bueno, intento darle toda la experiencia, y bueno, por ahí enseñarle de algo. Bueno, gracias por el fútbol que das, gracias por ser tan buena persona, tan buena jugadora, y bueno, te merecé todo lo mejor y nuestro reconocimiento a la trayectoria, Mica. Bueno, gracias, gracias a ustedes, y bueno, saludos.